Saludos Porque yo soy bien verga No, pues neta, no sé No confío en tus cosas Vamos a ver si está Caminando Ya está el Xenoverse Ya comenzamos a ver Sí, ya sé que comenzamos Un poco encima de él Es el dragón bola Xenoverse Las bolas del dragón ¿Qué son más? Eh... Más daños Pero qué sabrosina Cienes piscina, quienes piscina, quienes piscina Estoy bien Los 3 AP aquí y los 2 tanques AFK Un bicho Ay no, falsa alarma Estaba poniendo pausa en mi forma Ahora sí papu Dame el poder Dame, 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 dame Todo es pago Ahora que te demos En la madre Yo vivo aquí Todo el poder ¿Qué trazo yo? No moriré perra ¿Qué trazo yo? No moriré perra No moriré perra No moriré perra Pero qué cosas dijo Diosito en la vida Mira, casi morimos dos Pero ellos tienen... Bueno, este murió Bueno este murió Eh, posee suicida Le dio una pinche trombosis anal Vale, spray Tal, mariposa UUUUUUUU Iiii me pesé Esa hora Eh, demasiado alto Eh, me pesé muy bien Ah, si lo mate Eh, fea, papu Confía en mi Dale like si te gusto Añadame a tus redes sociales Dale like y compartir en Facebook Mejor agáchate Y se parte del club ¿Cuál club? No tiene beneficios Pero ahí está Es como Es como el gobierno mismo Quiero mi cobrosina con las escrituras Ya se movió Cada vez que juego contigo Siempre hay un AFK O un pendejo Ya sé Siempre que juegas conmigo hay un AFK Pero ya no revivió Llegó matando Y fue allá Escuchasme lejos ¿Te me ha visto o qué? No, estoy en tu corazón ¿Por qué? ¿Qué te escucho o qué? Escucho bien la juguete Escucho como si estuvieras en el video del porcú ¡Gracias! ¡Gracias! DIP 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 VOLTA CHECKER Dale, dale con la silla, dale con la silla Dale con la silla Creo que se bajó más de lo que me bajaba la... Me bajaba a 40 y le rebotaba 60 de ataque. Es Beyblade! Beyblade! Tum, tum, tum! Tum! No, John! Para otro lado! Me pica! Me pica! Me quiere matar! Es bien que te gusta! Ayer la cabeza se muere! Ya me recuerdo! Jejeje No, Adriana! Ahí está! Todo tranquilo, ya viste? 3x1 Ya ni la Dominos te da sofer Osea, te vende 3 y te da 1 Ehh! Te salve de la vida! Ehh! Te salve la vida! Ay no lo voy! Ay que me morí! Pero se que a mí... Me rebotaba tanto daño que... Sentí que se estaba agarrando su propia mano y golpeaban por cara ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡Esto es movimiento! No, recibiste compañera Suérez, Golosa, Golosa y Clotón Tranquilo, me faltan 12 horas Ya voy Ya voy y voy a hacer una masacre ¡No! Se murió ahora ¡Salva Iván! Se murió ahora ¡Ya te golpees! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Dame hechido Power! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡No te golpees! ¡Ahhh! ¡Se mampó! ¡Jabija! ¡No te golpees! ¡Efecto! ¡Fue contra mi hechino, weee! ¡Chichino loco! ¡Weee! ¡Aventó el ulti para separarlos a los que haces! ¡A los rangos de mi, weee! ¡Ok! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Nunca me hazca! ¡No te golpees! 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 ¡No te golpes! ¡No te golpees! ¡Gracias! ¡Hanelé! ¿Quién me va pegando? ¿Quién me ha pegando? O sea... no te mata solo Ya no sé si me mató la torre, bueno, pero dolió. Se murió, pero se murió. Todos moriremos, algunos lo hacen antes. Lo único que no me gustó es que le bajaron la potencia que se daba con la W de la resistencia mágica. No me gustó, no me gustó, no me gustó. ¡Bravo! No me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó. No me gustó, no me gustó. Esa torre que resta That'srobe Mátalo vi Mátalo Como una sonrisita deberia bastar ¡A un lado! ¡Ahora! ¡A un lado! ¡Hola! Yo vi que... Te digo el chino cochino El chino cochino de la Raksa Yo vi que era con mucho odio ¡Morí! ¡Pero maté a la de perdida! ¡No puedo! ¡En serio! ¡En serio! Verás más con mis ojos cerrados Me hacían violenta y iba girando y como que atraía defensa ¡Eeeeh! ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero no voy! ¡Ya lo he visto! ¡No! ¡Suchamos! ¡Nos vemos en el momento! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maldita! ¡Maldita! Todo es una catapote... No voy a aguantar Yo no he podido? Lo estoy aguantando. Ya lo sabías que el sabía que tu sabías ¡Pero es chino! Pues es una mazaca. Ya voy de papu. Papu de papu. Papu al cuadrado. Recuerda que si no tranza no avanza. Jejeje, ¿qué pasa? Ah, la tope con ganas, güey. Qué maldito. Está bien que si aguante el perro. No cajeron. Ssshhh. Atrápalo! ¡Para eso ya! No se estáis llevando a la mujer. Qué dreams. Qué... Cómo mereces. Toma esto. Oh! He- Sólo una pistita. ¡TRAGUN ATACO! ¡No se murió! ¡Voy por ti! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Corre Julio! ¡Está muerta! ¡No! ¡Si puede! ¡Si puede! ¿Dejuega a Rodrión? ¡Dale like! ¡No se murió! ¡Vamos! ¡No se murió! ¡Tengo mi corazón de hielo un bulu! ¡Tengo defensa máxima! ¿Defensa Maximus Prime? Eh, ya sé. Debo tener como unos... ¿Qué será? 300. Unos 600 de armadura acá en aquí, wey. Voy a agarrarlo, wey. Mucho chino, wey. ¿Qué onda? Me pone loquillo, wey. ¿Eh? Escudo Maximus. ¿Y mataron a los otros? Si, matamos a Chino. Escudo Maximus. Llego a 614 de defensa. Las porras me pegan y pegan y me pegan. Chichino, lo vi con toda la intención. Gracias. Ay, 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 ay. Me duele. No sé qué hice, pero ojalá voy. Gracias. Justo. ¿Mata a Fabi? ¿Te quieres enfrentar al papi? Chichino quiere algo. Y no es dinero. ¡Fuerte! 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 ¡Invalid! ¡Let it rip! ¡Es a Rammus haciendo partidas!